¿Querés un cambio ya? Tu pelo es parte del cambio Natalia siempre se anima a cambiar Tu flequillo, rulos, y ahora capas Tu pelo cuenta tu historia, contame la tuya Entra en cedal.com.ar Nuevo Cedal, belleza instantánea desde el primer lavado Porque la vida no puede esperar Gracias por ver el video